¡Ya podéis! ¡Ya podéis! ¡Ya está! ¡Mirad qué cargador! ¡Mirad qué cargador! ¡Mirad! ¡acting! Gracias. Gracias. Ya, ya, ya. No, pero en general. ¿Sabes? Me refiero a una cosa así, genérica. Pero sí, sí lo he visto que... allá. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Lo아! ¡Andy! ¡Gracias! ¡Así deblack! ¡Loyor! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Hos. ¡Gracias! 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 ¡ChequeOU! ¿Quien es tanto? ¡Oh! ¿En qué te corner? ¿En qué te corner? ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Malad! ¡No! 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 ¡Gracias!